Semana de la Ingeniería de Minas 2021 Categoría Oro Compañía Minera Poderosa Operaciones Mineras Ariana Primax Minera Las Bambas Salidra Overprime Recefer Categoría Plata Pan American Silver Beta Dorada Zabar Corporación Logística Móvil Perú Sociedad Minera Cerro Verde Certimin Operaciones Ceprocal Trabajando juntos por una minería formal Responsable, sostenible y sustentable Somos macro distribuidor de lubricantes Shell para Perú y Ecuador Desarrollamos la tecnología Pure Plus Única en el mundo creada a partir de gas natural Brindando mayor limpieza y protección para las operaciones más exigentes Nuestros servicios técnicos y de postventa están diseñados para garantizar el máximo rendimiento E incrementar la productividad en las operaciones de nuestros clientes Shell Look Advisor Asistencia técnica con nuestro personal que garantiza la selección adecuada de lubricantes y el entrenamiento en temas de lubricación efectiva Shell Look Analyst Análisis de aceite en servicio y monitoreo de las condiciones de sus equipos Shell Look Video Check Servicio de monitoreo e identificación del estado interno de los equipos Posibles daños y problemas a través de fibra óptica Shell Look Coach y Look Expert Programa de entrenamiento sobre lubricantes al equipo de trabajo Mediante foros y capacitaciones con técnicos internacionales de Shell Para compartir buenas prácticas de lubricación Actualización de tecnologías Y recomendaciones ante desafíos específicos en la operación de nuestros clientes DBR Evaluación de las prácticas de lubricantes y resultados obtenidos Evaluación de las prácticas de lubricantes Evaluación de las prácticas de lubricantes El sistema de pharmacy bottom Plante이시a Lojudo Občetro Evaluación de las prácticas de lubricantes Evaluación de las prácticas de boxe Del Pirax Y Y Del Gracias por ver el video. 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 Bienvenidos a Zabar, toda la cadena logística en un solo operador. Somos Overprime. Gracias por ver el video. Los objetivos y experiencia del cliente y nuestros altos niveles de productividad y eficiencia nos consolidan como la mejor alternativa del medio. Overprime. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que nos han apoyado también haciendo las coordinaciones para que podamos tener a conferencistas nacionales e internacionales de primer nivel. Pues bien, ahora sí, le damos gracias Jorge y te invitamos para que des inicio a esta conferencia de clausura hoy viernes 15 de enero. Muchísimas gracias Mary. Nos llevó a hacer algunos cambios que nos llevó a hacer algunos cambios que también ha traído temas muy positivos. Como en esta oportunidad que podemos llegar a hacer algunos cambios que también ha traído en el ámbito. Como en esta oportunidad que podemos llegar a mucha más gente, muchas más profesionales en el ámbito prácticamente nacional e internacional. Gracias a Facebook League, gracias a SIC TV, estamos llegando a más de mil ingenieros en todas las operaciones mineras del Perú. En esta oportunidad, ya cerrando esta actividad intensa del equipo del Colegio de Ingenieros de Perú, Capítulo de Ingeniería y Minas, que lidera el ingeniero Oliverio Muñoz, tenemos dos temas interesantes que vamos a escuchar hoy día, una conferencia magistral sobre CONAMIM 2021 a cargo del ingeniero Roque Benavides, quien es presidente de esta comisión organizadora, y asimismo tendremos una conferencia de clausura a cargo del ingeniero Pablo de la Flor sobre Minería del Perú, Proyectos e Inversiones 2021. Sin más preámbulo, y como siempre agradeciendo a vuestra audiencia, vamos a dar inicio a esta conferencia magistral CONAMIM 2021 a cargo del ingeniero Roque Benavides. Bienvenido y adelante, ingeniero. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias nuevamente al Colegio de Ingenieros por esta oportunidad, por depositar su confianza en nosotros para presidir este CONAMIM 2021. La verdad es que tengo que comenzar por decir que el COVID, por supuesto, nos ha hecho cambiar mucho de nuestros planes. El CONAMIM, que ya se ha vuelto casi un hito en la ingeniería de minas y en las conferencias mineras del Perú, debió haberse realizado en el 2020 en Trujillo, teníamos ya todo preparado, la Universidad Nacional de Trujillo, su rector, sus vicerectores, sus profesores, su personal administrativo, todos nos habían dado un gran apoyo, pero lamentablemente estas circunstancias nos hacen pensar en hacerlo digitalmente, como tantas otras cosas. Es una pena, porque Trujillo, donde nació mi madre, yo soy medio de sangre trujillano, y es una zona que es también minera, porque tenemos toda la zona de Patás, donde están las minas de oro, está por supuesto Salaverri, el puerto Salaverri, que también ha pasado a ser un poco un puerto minero, por donde se cargan las producciones de Goldfields y algunas otras de la zona de Cajamarca, pero las circunstancias nos han llevado a organizar ahora para el mes de marzo del 17 al 19, en tres días, este CONAMIN 2021, que le hemos titulado Minería Sostenible. Minería Sostenible. Es interesante cómo en este último Cade se ha hablado de la ética, de cómo las empresas ya no solamente podemos pensar en la rentabilidad económica, también tenemos que pensar en la sostenibilidad, y la sostenibilidad se entiende como una mesa con tres patas. Por un lado, el cuidado del medio ambiente, por otro lado, el desarrollo social, con salud y nutrición, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia, y una tercera pata, que es el desarrollo económico, que es tan importante. Nosotros no nos cansaremos de repetir que del cuero salen las correas. Yo creo que es muy importante el cuidado del medio ambiente, creo que es muy importante el desarrollo social, pero no podemos descuidar por eso el desarrollo económico, que es la base para poder tener el bienestar que deseamos para todos los hogares en el Perú. ¿Podríamos poner la presentación, por favor, que hemos preparado? Como digo, es el decimotercer Congreso Nacional de Minería, y vamos a tener, por supuesto, un espacio para las universidades nacionales y puntualmente para la Universidad Nacional de Trujillo, en ese reconocimiento que queremos hacerles por habernos apoyado y que ya estábamos trabajando cuando se vino la cuarentena y no pudimos continuar. Siguiente, por favor. La sostenibilidad es fundamental para la industria minera. No hay forma que podamos desarrollar minería ni ninguna otra actividad si es que no pensamos primero en la sostenibilidad, que, como insisto, significa el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico. Siguiente, por favor. El Perú es un país megadiverso, es un país de múltiples y variados recursos. El Perú es un país con regiones geográficas, culturales y sociales de variados recursos y donde cada región tiene al menos una fortaleza importante que, trabajada convenientemente, proporcionaría beneficios más que suficientes para colocarnos en una posición privilegiada a nivel mundial y con el consecuente impacto positivo en todos los peruanos. Cuando hablamos de un país diverso, me viene a la mente a don Javier Pulgar Vidal y la descentralización de nuestro país. Yo creo que la propuesta de descentralización del doctor Javier Pulgar Vidal de hacer seis regiones transversales que puedan tener de todas las riquezas que pueden tener parte de selva, parte de sierra con las riquezas minerales y, por supuesto, parte de costa y, por supuesto, costa del Mar de Grau, que sería la otra región que es tan importante. Y yo creo que eso permitiría que todos nos sintiéramos más compenetrados y, por supuesto, más partícipes de las riquezas minerales que tenemos en el Perú. Una de estas fortalezas es la minería, que, como sabemos, genera más del 10% del Producto Bruto Interno, más del 60% de las exportaciones, dependiendo de los precios de los metales, representa el 16% de la inversión privada y el 20% de los tributos pagados por las empresas. Es curioso cuando vemos que no hay un correlato entre la participación en el PBI y el pago de impuestos y eso nos lleva a pensar también en otro de los problemas serios que tenemos en el Perú, que es la informalidad. Cuando hablamos de minería en esta charla, estamos hablando de la minería formal, la minería responsable, la minería con técnica, con ingeniería, porque los ingenieros lo que queremos es precisamente tener una mejor minería que cumpla con el rol que nos ha tocado jugar, que es desarrollar el país. O como dice la canción del Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú y la minería es parte de esa construcción. Pero no solo se logra con impacto económico, también se influye positivamente en el desarrollo social de la nación a través de la generación de empleo durante y después de la construcción y potenciando, dinamizando a múltiples sectores colaterales que proporcionan bienes y servicios a lo largo de la vida de cada proyecto. La verdad es que en la tarde estuvimos en un panel y ahí se dijo que la minería generaba muchas utilidades y que generaba mucha actividad económica. Pues yo creo que la minería también genera descentralización, porque las zonas altoandinas de nuestra patria, lo que tienen, lo que esconden, son grandes riquezas minerales que bien utilizadas, eslabonadas con el resto de la economía, pueden generar muchísima actividad económica y muchísimo bienestar para todas las poblaciones en los alrededores. A mí siempre me gusta decir que don Luis Carranza, probablemente el mejor ministro de Economía que hemos tenido en el Perú en los últimos tiempos, siempre repite que la minería sí da valor agregado, valor agregado entendido como la integración con el resto de la economía, porque una carretera, un ferrocarril, una línea de alta tensión, comunicaciones que se llevan a las zonas donde opera una mina, eso también es integrarnos con el resto de la economía y eso es agregar valor a toda la población y especialmente a la gente que vive en los alrededores de nuestras operaciones mineras. Siguiente, por favor. El país es un país de múltiples y variados recursos. En este contexto es que nace el Congreso Nacional de Minería, CONAMIN, con el objetivo central que es compartir avances en lo referente a las distintas actividades que componen al sector minero productivo, operaciones mineras, geología, metalurgia, seguridad, medio ambiente y, por supuesto, infraestructura. En los años sucesivos, se integraron actividades relacionadas a temas legales, recursos humanos y otras de actualidad que influencian e impactan al sector minero en cuanto a gestión, relaciones comunitarias, desarrollo sostenible, entre otros. El decimotercer CONAMIN 2021 se llevará a cabo del 17 al 19 de marzo del 2021. Quisiera decir en Trujillo, pero será digitalmente y, por supuesto, de manera virtual. Por efecto de la pandemia del COVID, el lema de este año se va a llamar minería sostenible. Minería sostenible que significa que somos conscientes que todas las actividades económicas tenemos que lograr ese equilibrio entre el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y, por supuesto, el desarrollo económico, que es principalmente lo que nos compete. Siguiente, por favor. ¿Cómo contribuir desde la empresa a la sostenibilidad? La mejor manera es haciendo bien lo que nos toca hacer y generando inversión y mayor productividad, empleos dignos y ofreciendo bienes y servicios de calidad. Algunos dicen que no generamos suficiente puesto de trabajo. Yo insisto, con pasión, realmente con pasión, de que tenemos también la capacidad de generar puestos de trabajo ahí donde otras actividades no lo pueden hacer, ahí donde viven compatriotas nuestros y que necesitan de esos puestos de trabajo que, a su vez, se eslabonan con otros puestos de trabajo de la agricultura, en la ganadería, en los servicios. Y, por supuesto, decir que la minería no genera puestos de trabajo es una falacia. Son puestos de trabajo formales, son puestos de trabajo bien remunerados y son puestos de trabajo que contribuyen a la descentralización de nuestro país. aplicando las mejores prácticas de sostenibilidad en el negocio, con gobernanza corporativa, responsabilidad social y ambiental. Hoy día, mis queridos amigos, ya se habla del ESG, Environmental, Social and Governance. Environmental, medioambiental, social y gobernanza, que significa transparencia. Hoy día, cualquier empresa que sale a los mercados internacionales, los fondos de inversión nos exigen que tengamos cuidado del medioambiente, que seamos socialmente responsables y que tengamos la transparencia y la gobernanza y, por supuesto, la eficiencia en nuestra labor. aprovechando las fortalezas de la empresa, focalizando y priorizando los esfuerzos. Este enfoque nos permitirá alinear nuestras prácticas con los objetivos de desarrollo sostenible, que son los 17 objetivos que contemplan las Naciones Unidas. Nosotros somos parte de la aldea global, del mundo global, y, por lo tanto, tenemos que orientarnos a esos objetivos de desarrollo sostenible, pero hay algunos que se aplican específicamente al sector minero y, quién sabe, al Perú en específico. Siguiente, por favor. Y uno de ellos es, por supuesto, la gestión integral del agua. Mucho se habla en el Perú sobre el tema del medioambiente. Se dice que la mina contamina y yo insisto que la mina bien llevada lo que hace es contribuir a que la vida sea mucho más próspera para mucho más gente. Y creo que los objetivos del desarrollo sostenible, de la acción por el clima, el calentamiento global, está con nosotros, no cabe la menor duda. El agua limpia y el saneamiento, que tiene que ver seguramente con minería, pero también con gobiernos locales y con ciudades, y la producción y consumo responsables, que son tres aspectos de estos objetivos de desarrollo sostenible. La gestión sostenible del agua en las operaciones mineras con una visión de cuenca. A veces dividimos el Perú geopolíticamente, pero no nos damos cuenta que tenemos que analizar cada cuenca por separada para poder hacer el uso más eficiente del agua en los procesos productivos, con recirculación, con economía circular, con reuso del agua. Y eso es lo que hacemos en la minería formal, en la minería responsable, en el Perú. Y deberían de hacerlo todas las actividades. La sostenibilidad ambiental a través del tratamiento de las aguas para entregarlas limpias al ambiente. La gobernanza del agua, la operación minera, se reconoce como un actor junto con el Estado, las autoridades locales y las comunidades. Nosotros, por ejemplo, en Buenaventura, participamos de las autoridades de cuencas de todas las zonas donde operamos. Participamos por estar en Huancabelica, en la autoridad de cuenca del río Mantaro. Participamos en Cajamarca, en la autoridad de cuenca del río Chancay. Y así sucesivamente, participamos en la cuenca del río Guaura, que nosotros tenemos la mina de Uchuchacua. Y así todas las operaciones mineras estamos en la obligación, en el derecho y creo que en la responsabilidad de participar en esas autoridades de cuenca. Hay una corresponsabilidad ambiental con el Estado y las comunidades para contribuir con activos hídricos que aporten a la sostenibilidad de la cuenca. Cuando decimos esto, me viene a la mente el proyecto de Tía María. No puede ser que por efectos de un litigio entre la región Puno y la región Moquegua, no se pueda construir el reservorio de Paltiture, que contribuiría a dar mucho más agua y de mejor calidad al Valle del Tambo y que podría darle mejor calidad de agua a los pobladores, más cantidad de agua a los agricultores y ganaderos y por supuesto utilizar un poquito de esa agua para el desarrollo del proyecto Tía María. Yo creo firmemente en la hermandad del agua, no en la confrontación del agua y en ese sentido creo que es fundamental que en este CONAMIN hablemos de esta gestión integral del agua. Siguiente, por favor. y eso tiene que ver también con contribuir con las poblaciones donde actuamos en mejorar la empleabilidad, la educación de calidad, el trabajo decente y crecimiento económico y la reducción de las desigualdades. Nosotros, perdónenme que use el ejemplo de Buenaventura, pero que es la verdad lo que hacen la mayoría de las empresas responsables mineras en el Perú. Nosotros primero capacitamos y luego convocamos a las plazas de trabajo porque no se puede convocar a comunidades si es que no les damos primero las herramientas de la educación para poder desarrollarse. Por eso es que contratamos a CETEMIN, contratamos a TECSUG, contratamos a CENATI, por supuesto, estamos involucrados y estamos trabajando permanentemente con las universidades nacionales, con San Marcos, con la UNI, con la Agraria en Lima, con San Agustín, con la Universidad Nacional de Trujillo, con la Universidad Nacional de Cajamarca, con San Antonio Abad del Cusco, en Moquegua, en Tacna, en todo el Perú, mi querida Universidad de Huamanga, por supuesto, y para lograr tener ese aprendizaje que parte del colegio pero lleva después a los institutos técnicos, a la educación superior y por supuesto a potenciar la empleabilidad y la mejor calidad de vida. Siguiente, por favor. La mejora de la empleabilidad tiene que ver con la capacitación para el empleo, capacitación permanente en oficios mineros de construcción y operación mina, oficios no mineros en agricultura, ganadería, textiles entre otros, asistencia técnica, gestión administrativa y procesos productivos, en la educación superior, programas integrales de beca, nivelaciones académicas, orientación vocacional preuniversitaria, tutoría, alianzas con beca 18 y por supuesto prácticas preprovolucionales que es lo que nos piden todas las universidades del Perú. lamentablemente a veces no tenemos la capacidad para darles a todos, pero por supuesto que tenemos que integrarnos con el mundo académico. Y un ejemplo que a mí me gusta dar es un esfuerzo que hizo una religiosa, la madre Luz María Álvarez Calderón Fernandini hace unos años al fundar la Universidad para el Desarrollo Andino ubicada en el pueblo del Ircay, capital de la provincia de Angaraes en el departamento de Huancabelica y que en Compañía Minas Buenaventura le hemos adoptado para continuar con ese esfuerzo de darle educación de calidad en una zona donde hay extrema pobreza. Esa universidad es una de las primeras seis universidades y la única de provincias que se licenció en el primer lote. Es una universidad pequeña pero que contribuye a la educación en la zona de Huancabelica y así como eso tenemos una cantidad de empresas mineras que contribuimos con las distintas universidades especialmente la educación pública que es tan importante porque le genera oportunidades a la gente de menores recursos para educarse y la educación es lo único que saca adelante a la gente en cuanto a su bienestar en cuanto a su desarrollo como personas y en el aprendizaje escolar tenemos programas de todo orden Aprender para Crecer Enseña Perú Nivelación Académica y Orientación Vocacional No por nada en Moquegua es el segundo departamento que tiene la mejor calidad en cuanto a educación de matemáticas y comprensión lectora y ahí tenemos que rescatar el trabajo que ha cesado en Perú y tenemos que darnos cuenta que teniendo operaciones en el sur del Perú Saúl ha contribuido muchísimo para que haya una mejora en la educación de nuestro país todas estas cosas las queremos discutir en el CONAMIN para que el Perú sepa y especialmente en estas épocas de elecciones porque lo que queremos es que los agentes políticos los candidatos al Congreso y por supuesto a la Presidencia nos escuchen sepan que somos peruanos que queremos contribuir al desarrollo de nuestro país por eso es que hacemos el esfuerzo de desarrollar este CONAMIN siguiente por favor y por supuesto contribuimos a las condiciones para la competitividad la competitividad no es otra cosa que una palabra difícil de pronunciar pero que tiene que ver con la infraestructura tiene que ver con darle facilidades a la gente en el área rural en las zonas altoandinas en la selva para que puedan sacar sus productos a los mercados de consumo en infraestructura vial en recursos hídricos en agua y saneamiento por eso los dos objetivos de desarrollo sostenible son el 9 que es la industria la innovación y la infraestructura y el 11 que son ciudades y comunidades sustentables nosotros creemos firmemente que la minería es un gran impulsor de la infraestructura pero también de la innovación porque la minería que no innova la minería que no investiga la minería que no se relaciona con la academia para lograr nuevos procesos pues no tiene futuro y tenemos por supuesto un permanente contacto con las empresas mineras de primer orden a nivel mundial y tenemos mucha inversión extranjera que también contribuye en ese sentido junto con la inversión nacional siguiente por favor y por supuesto aunque suene insólito contribuimos a diversificar la productividad local y la producción local con trabajo decente y crecimiento económico con reducción de desigualdades el programa de reducción y alivio a la pobreza que es un programa que fue instituido por el USAID hace 20 años y que algunas empresas continuamos que esencialmente está enfocado en decirle a la gente y en contribuir con las comunidades para que produzcan lo que el mercado consume no para que produzcan cualquier cosa sino para que puedan ir integrándose con el resto de la economía con planes de negocios con ventas de sus propios esfuerzos con pisigranjas con productos textiles con productos de la de la agricultura y por supuesto articulándonos con el resto de la economía siguiente por favor y eso nos lleva a un aspecto que a nosotros nos parece fundamental mucho se habla de la responsabilidad social empresarial y por supuesto que es muy importante y las empresas tenemos que tener responsabilidad social pero definitivamente esa responsabilidad social no es solamente de la empresa tiene que haber responsabilidad social del Estado tiene que haber acompañamiento del Estado a todo nivel gobierno nacional gobierno regional gobierno provincial distrital tiene que haber acompañamiento de las comunidades de entender lo difícil que es hacer empresa privada especialmente en zonas muy alejadas y por supuesto tenemos que comportarnos bien el Estado de derecho tirar piedras o bloquear carreteras no es socialmente responsable y por supuesto no contribuye a la paz social que todos queremos necesitamos el acompañamiento de las ONG de buena voluntad y no aquellas que tienen ideologías políticas que quieren destruir yo creo que es fundamental que tengamos una clara visión de que todos tenemos que trabajar con los mismos objetivos necesitamos el acompañamiento de las universidades para poder contribuir a explicar qué cosa es lo que estamos haciendo necesitamos a las iglesias y necesitamos a la sociedad civil en su conjunto todos juntos tenemos que lograr el desarrollo de las regiones eso es la responsabilidad social compartida porque nadie en el Perú se puede poner de perfil todos tenemos una responsabilidad social que tenemos que cumplir siguiente por favor qué debemos de hacer para reactivar nuestra economía y retomar la senda del desarrollo es evidente siguiente por favor es evidente que tenemos que poner en valor todo lo que tenemos a nuestro alcance a nosotros nos enerva que por ejemplo Chavimochic 3 haya estado paralizado por más de 4 años por el escándalo de Lavallato al 80% de avance de obra impidiendo que 70.000 hectáreas de tierras puedan ponerse en producción y cientos de miles de puestos de trabajo se puedan poner a disposición de los liberteños de los lambayecanos de los cajamartinos de todo el norte del Perú no hay derecho que no se pongan en valor esos proyectos no hay derecho que no se pongan en valor Majes Iguas 2 en Arequipa no hay derecho que no se haga paltiture en el Valle del Tambo no hay derecho que no se irriguen las pampas de Pisco con aguas provenientes de Huancabelica no hay derecho que no se haga alto piura yo creo que todos los proyectos tenemos que ponerlos en valor porque eso significaría miles de puestos de trabajo y encadenamientos productivos no es solo la minería que salvará al Perú es la agricultura es el turismo son los servicios es integrarnos con el resto del mundo yo creo que poner en valor estos proyectos agroindustriales es fundamental para poder desarrollar integradamente nuestro país siguiente y por supuesto en el CONAMIN hablaremos específicamente de los proyectos mineros que están por desarrollarse he hablado de Tía María que podría generar 3.000 4.000 5.000 puestos de trabajo inmediatamente especialmente para la gente de Cocachacra y del Valle del Tambo Zafranal que es de cobre y oro también en Arequipa Pampa del Pongo de Hierro que es la continuación de la mina de Marcona San Gabriel en la zona de Ichuña en la parte alta de Moquegua que también está en el Valle del Tambo en la cuenca del Tambo Mina Justa que está en el sur de Ica cerca del límite con Arequipa todos esos proyectos en el sur del Perú reactivarían la economía del sur del Perú y en el norte en el norte tenemos Michiquillay que se conoce hace más de 40 años y que podría ser desarrollado Galeno junto con Conga podrían ser desarrollados y permitir que la zona de Cajamarca el sur de Cajamarca se vea beneficiado con esos puestos de trabajo y por supuesto con la producción producción y el canon minero que tanto beneficio les trae los sulfuros de Yanacocha la Zanja y Tantahuatay que pueden agregar a toda esa producción la granja en la zona de Chota que es un yacimiento que se conoce hace muchos años y que la tiene Río Tinto Cañariaco en la comunidad de Cañaris que ha sufrido tanto con esta crisis todo esto generaría cientos de miles de puestos de trabajo y realmente creo que es fundamental que nos pongamos a dialogar como peruanos como gente que nos queremos que queremos el bienestar de nuestro país todo esto lo queremos discutir en el CONAMIN y por supuesto transmitir a la opinión pública esa minería de calidad esa minería responsable que queremos hacer siguiente por favor lo que es concreto es que cada quien tiene sus propias responsabilidades las empresas mineras tenemos la responsabilidad de explorar y establecer potencial invertir de forma eficiente tanto en la salud como en la economía en lo social y en lo ambiental el Estado tiene la obligación de definir reglas claras y acelerar los procesos nada de burocratismos generar entornos favorables a la inversión proveer a las comunidades de servicios básicos porque el Estado es el que le toca redistribuir la riqueza y asegurar la contribución de los beneficios especialmente a aquellas personas que más lo necesitan y las comunidades por supuesto tienen la obligación de conocer los beneficios y aportes que puede traer la minería responsable propiciar un clima de armonía y entendimiento y desarrollar capacidades que faciliten que ellos puedan también trabajar en estas operaciones mineras las autoridades de las empresas y las comunidades debemos mantener un diálogo constructivo no bloquear carreteras no tirar piedras no enfrentamientos algo así mina también eso es lo que necesitamos hacer y respetar por supuesto la ley y el Estado de Derecho siguiente por favor adiós gracias en el Perú hemos hecho muchas cosas bien en los últimos 30 años nos hemos integrado con el mundo a través de los tratados de libre comercio asegurando que la inversión sea respetada y cuando hablo de la inversión no hablo solamente de la inversión extranjera porque en el Perú del 100% de la inversión 20% es inversión estatal y 80% es inversión privada y de ese 80% de inversión privada 80% es inversión de peruanos nacional la micro la pequeña la mediana la gran empresa peruana somos los que sacamos la cara por nuestro país y los tratados de libre comercio aseguran que va a haber estabilidad en nuestro país y por supuesto le aseguran la estabilidad a la inversión contamos con grado de inversión no lo perdamos no lo perdamos no con populismo el populismo nos está dañando muchísimo y tenemos que alzar nuestra voz en el CONAMIN con respecto a esto formamos parte de la alianza del pacífico ahora resulta que el único que no pertenece a la OCDE es el Perú los otros tres países de la alianza del pacífico si pues mantengamos la viada sigamos mejorando y tenemos instituciones sólidas como el Banco Central de Reserva del Perú que ha logrado mantener una estabilidad macroeconómica en nuestro país y que es liderada por don Julio Velarde a Dios gracias tenemos hombres como Julio Velarde que han logrado mantener esta estabilidad todos debemos de trabajar para reactivar el crecimiento generar confianza y promover inversiones las autoridades los dirigentes políticos las empresas los trabajadores la academia la universidad y la sociedad en su conjunto todos tenemos una responsabilidad y CONAMIN pretende contribuir a esa responsabilidad y a llamar la atención que tenemos que hacerlo siguiente por favor CONAMIN será una edición virtual siendo el Congreso Nacional de Minería y organizado por el capítulo de minas del Colegio Departamental de Lima del Colegio Ingeniero del Perú es un espacio que contribuirá con la gestión de comunicar porque sentimos que es una responsabilidad dar a conocer el permanente compromiso que tenemos con nuestro país y con los jóvenes y el tener un formato virtual habrá habrá al tener formato virtual habrán conferencias transmitidas a través de los canales desde el Colegio Ingeniero de manera gratuita y de acceso no solo al sector minero sino que haremos los esfuerzos para que también puedan llegar a otras audiencias y por supuesto que tendremos expositores internacionales la era digital nos permite contar con profesores de las mejores universidades con profesionales de los mayores éxitos a nivel mundial y por supuesto ya les daremos algunas sorpresas siguiente por favor lo cierto es que los esperamos a todos ustedes siguiendo con la labor de los ingenieros del Colegio Ingeniero del Perú del Colegio Departamental del Colegio Ingeniero del Perú los esperamos del 17 al 19 de marzo y esperamos poder contribuir a que se aclaren las ideas estaremos en plena campaña presidencial pues ahí es cuando tenemos que transmitir las bondades las contribuciones al bienestar de nuestra población que ofrece la minería responsable muchísimas gracias muchísimas gracias Ingeniero Roque Benavides presidente del 13 edición del CONAMIN en esta oportunidad virtual 13 ediciones contribuyendo con la academia la empresa y el país conferencias magistrales conferencias técnicas estarán a la orden del día aquí desde el 17 al 19 de marzo como lo dice nuestro presidente del CONAMIN conferencias nacionales conferencias internacionales agradecemos de antemano por parte del capítulo de Ingeniería de Minas el que nos sigue acompañando el ingeniero Roque Benavides porque conocemos su trayectoria conocemos de esa ese gran ímpetu y que esas ganas de seguir colaborando con nosotros y trabajar por la academia por la universidad trabajar más por su país gracias de todas formas y los esperamos a todos ustedes en el 13 ABO CONAMIN 2021 del 17 al 19 de marzo del 2021 seguidamente queremos también continuar con esta conferencia en este caso de clausura y estaremos atentos a una presentación muy interesante sobre minería del Perú proyectos e inversiones 2021 que seguidamente o seguramente lo vamos a ver lo vamos a tocar en el CONAMIN virtual también nuestro expositor el ingeniero Pablo de la Flor director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía que en esta oportunidad tendrá unos tiempos de unos 30 minutos para que nos pueda se pueda explayar respecto a estos proyectos e inversiones en el ámbito minero le damos la bienvenida al ingeniero Pablo de la Flor y adelante con vuestra exposición puede encender su audio por favor este ingeniero Pablo enciende el audio hola ahora sí muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a un grupo tan selecto de participantes al colegio de ingenieros por la generosa invitación que me cursara para poder dirigirme a ustedes siempre es difícil hablar después de Roque y la verdad que inspira y contagia esa pasión y ese entusiasmo por la minería que creo que es responsabilidad de todos poder socializar y desde ya pues me inscribiré en el conamín muy muy entusiasmado con la presentación y el anuncio de de Roque yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que está sucediendo con el sector en esta coyuntura lo que hemos vivido en los últimos meses y la recuperación que tenemos frente a nosotros y la perspectiva no solamente respecto a la inversión sino de la producción y las exportaciones la minería ha demostrado una vez más su enorme dinamismo y gran resiliencia a pesar de haber sufrido las consecuencias dramáticas de una suspensión de actividades a todas luces excesiva ineficaz sobre todo y consideramos que en otras latitudes que en otros países del mundo no vimos ni por asomo ni remotamente el nivel de restricción de actividades que la minería sufrió y padeció en el país sin embargo a pesar de esas enormes restricciones la minería nuevamente ha demostrado su enorme empuje su dinamismo y gran resiliencia lo que vemos ahora y lo voy a compartir con ustedes en la presentación es una recuperación francamente sorprendente y hoy por hoy ya la minería se ha vuelto a convertir nuevamente en la locomotora del crecimiento económico en el país ahora sí voy a compartir con todos mi pantalla para poder hacer la presentación como todos saben la minería representa un porcentaje relativamente importante del PBI del país nueve por ciento en promedio ya creo que se refirió a este guarismo casi el 60 por ciento del total de nuestras exportaciones el 19 por ciento de la recaudación del impuesto a la renta de las empresas realías y otros tributos el 16 por ciento de la inversión privada es explicada por la inversión minera ahora esto hay que calificarlo porque casi la mitad de la inversión privada en el Perú es inversión en autoconstrucción si nosotros fuéramos a retirar ese pedazo del denominador entonces la inversión minera representa más del 30 por ciento del total de la inversión privada clara y largamente la actividad que más dinamiza la inversión en el Perú es la actividad minera y son un millón y medio de hogares los que dependen directa e indirectamente de las actividades mineras un millón y medio de hogares con empleo formal y esa es la gran diferencia entre el empleo en el sector minero y el empleo generado por la actividad minera y lo que ocurre en el resto la economía dominada por la informalidad los empleos que se generan en el sector minero y las actividades conexas son empleos decentes empleos de calidad empleos formales es decir este millón y medio de empleos representan casi el 20 por ciento del total del empleo formal en el país entonces la minería tiene una participación gravitante en el empleo formal de calidad en el Perú y eso marca la gran diferencia respecto de otras actividades evidentemente esta es la minería formal esta es la minería responsable la minería comprometida con la preservación del medio ambiente y el cumplimiento de la ley porque hay otra minería la minería informal la minería ilegal que depreda y destruye el medio ambiente que es una minería que escapa completamente el control del estado y que hoy por hoy en el país se ha convertido ya en el principal generador de recursos ilícitos desplazando a al comercio ilegal de drogas esa es la amenaza que representa en nuestro país esa otra minería irresponsable la minería ilegal la minería que destruye el ambiente ahora bien la minería peruana tuvo un inicio de año realmente auspicioso en el 2020 planteándose avanzar con iniciativas de construcción de nuevos proyectos el afianciamiento de operaciones el Minem a inicios de año tenía proyectado que la inversión a ejecutarse en el 2020 pues superaría los 6.500 millones de dólares sin embargo llegó la pandemia y nos desarregló la vida a todos y creo y reitero nuevamente y esta será una de las grandes lecciones a ser asimiladas la decisión del gobierno de suspender las actividades en el sector resultó francamente excesiva y contraproducente sobre todo considerando que la minería por sus características de distanciamiento por la cultura de salud y seguridad y la existencia de protocolos tenía la capacidad para manejar una situación tan compleja como la que nos tocó enfrentar en la pandemia sin embargo lo que terminó prevaleciendo fue esta decisión transversal de suspensión de actividades que tuvo una incidencia dramáticamente negativa en la actividad minera peruana a diferencia de lo que ocurrió en Chile donde vemos un crecimiento en la producción minera durante el 2020 aquí producto de esta situación una retracción importante tan importante que en marzo o abril lo que vemos es una variación una caída de casi 50 puntos porcentuales en el PBI minero felizmente lo que hemos vivido es una recuperación a lo largo del tiempo sobre todo a partir de junio que nos ha permitido reitero recuperar los niveles de producción que teníamos con anterioridad al inicio del COVID en términos de los impactos de esta crisis sobre la producción y déjenme comenzar socializando la información sobre lo que ocurrió con el cobre nuestro principal mineral de exportación los niveles llegaron a los mínimos en abril y mayo cuando estuvieron en alrededor del 62% de sus niveles pre-quarantena me estoy refiriendo al promedio de los 12 meses anteriores a la pandemia si bien alrededor del 90% del cobre que nosotros producimos proviene de la gran minería que fue incluida en la primera fase de la reactivación en mayo el reinicio no fue inmediato y la recuperación que observamos acusa un dinamismo recién a partir de junio mes en el que retornó a su producción antamina tras un nivel mínimo en mayo y el brocal que no había tenido producción en mayo entonces junio marca el punto de inflexión respecto de lo que ocurre en la producción de cobre a noviembre del 2020 felizmente ya la producción de cobre superaba los niveles que había alcanzado con anterioridad a la cuarentena el caso del oro muy importante el caso del oro muy importante su producción llegó a un mínimo en mayo cuando alcanzó el 38% de los niveles que había registrado con anterioridad a la cuarentena es un caso que contrasta con el cobre pues el grueso de la producción aurífera es una producción que está en manos de la mediana minería que recién se reactiva en la segunda fase del proceso además hay que tomar en cuenta que buena parte de la minería aurífera es una minería subterránea que tiene unos desafíos distintos y más complejos para lograr la recuperación que sí vemos en el caso del cobre el caso de el hierro lo que vemos es básicamente la producción de dos empresas con un nivel ya alcanzado superior a lo registrado en la etapa anterior al inicio de la cuarentena lo mismo en el estaño y en hierro entonces en general una importantísima recuperación y superación de los niveles previos de la pandemia a excepción ¿no es cierto? del oro y la plata en términos de lo que ha sucedido con el PBI en los meses previos a la finalización del año la producción y nuevamente es un testimonio de la enorme capacidad de movilización y respuesta de la industria la producción ya había superado los niveles de pre cuarentena en la mayoría de metales siendo el oro reitero nuevamente que se ha mantenido más rezagado por las razones a las que ya he aludido en noviembre el índice de producción minera que publica el INEI ya había arrojado una recuperación de los niveles pre cuarentena en términos de precio y esto es una coyuntura que vale la pena remarcar el Perú se está beneficiando de un contexto virtuoso de precios de sus principales minerales de exportación esto lo vemos en el precio del cobre que ha alcanzado y superado los niveles de los últimos ocho años y el precio del oro que ha sido un activo refugio que ha tenido algunas fluctuaciones y reducciones en las últimas semanas pero que se mantiene a niveles históricamente muy altos lo mismo es cierto de la evolución de los precios de los otros minerales que exportamos entonces es una coyuntura propicia para dinamizar todo lo que se pueda nuestra producción aprovechar esta coyuntura de precios positivos para lograr impulsar la recuperación económica del país que depende en buena medida de lo que está ocurriendo con el sector minero entonces la minería logra recuperar sus niveles de producción el PBI minero se recupera y además tenemos esta coyuntura fabulosa de precios positivos que no podemos desaprovechar yo creo que ese es el gran desafío que la industria tiene de cara al 2021 en términos de exportaciones vemos la misma foto la misma situación el valor de las exportaciones mineras cayó drásticamente dado los menores volúmenes exportados especialmente en abril y mayo y eso lo vemos en la pendiente de la curva en estos meses se registraron caídas interanuales de casi 50% y los valores bajos responden básicamente a los menores embarques de todos los metales principalmente el cobre que es nuestra principal exportación minera en términos de inversiones que es la otra cara de esta moneda hay que tomar en cuenta que el impacto de la pandemia tuvo una incidencia directa en los proyectos en construcción disminuyendo sus ritmos y esto ha generado que varios de ellos pues acusen retrasos importantes algunos de los cuales no han podido reiniciar operaciones en el 2020 adicionalmente también hay una reducción en la inversión el hecho de que varios de los proyectos ya habían ejecutado varias de sus obras ha disminuido o ha ralentizado el nivel de inversión entonces lo que observamos sin embargo más allá de las cifras negativas de la reducción de 31% respecto de lo que teníamos en el 2019 es cierta dinámica positiva en los últimos tres meses los últimos tres meses lo que vemos es un mayor dinamismo de la inversión minera que reitero arroja un resultado negativo posiblemente explicado por esta coyuntura tan dramática que nos ha tocado vivir no solamente por eso creo que hay circunstancias adicionales a las que voy a aludir en un instante la exploración es un tema que nos preocupa sobremanera porque la inversión en exploración es básicamente una inversión en el desarrollo futuro de la industria y acá hay que remarcar que en siete de los últimos ocho años el Perú ha registrado una contracción en los flujos de inversión en exploración el dato más dramático es el del dos mil veinte con ciento noventa y cuatro millones de dólares proyectados en inversión en exploración apenas el cinco por ciento del total de la inversión registrada en el sector creo que esto marca un nuevo récord en materia de reducción de inversión en exploración y retero sumamente preocupante por las implicancias que tiene para el futuro de la industria hay que anotar sin embargo que aquí hay una tendencia internacional el dos mil veinte ha sido un mal año para la inversión en exploraciones pero en todo caso en el Perú esas repercusiones han sido inclusive más dramáticas la cartera de proyectos a principios de este año el o finales del anterior el Minem actualizó su cartera de proyectos básicamente integrada ahora por cuarenta y seis iniciativas en diecisiete regiones que suman poco más de cincuenta y seis mil millones de dólares el noventa por ciento de esta inversión se corresponde a treinta y seis proyectos Greenfield mientras que el nueve por ciento restante a otros diez proyectos Brownfield es decir se trata sobre todo de un portafolio de inversión en nuevas en nuevas iniciativas la inversión total es ligeramente menor a la que se tenía previamente y esto básicamente por el hecho de que algunas de las iniciativas que se habían identificado anteriormente ya se ejecutaron además hay cuatro proyectos que han salido de la cartera y hay cuatro nuevos que suman una menor inversión y que no estaban antes en el portafolio en términos de exploración lo que vemos es básicamente 64 proyectos en 16 regiones por casi 500 millones de dólares 45 Greenfields y 19 Brownfields en términos de los minerales que están concentrando el grueso de la inversión en estos proyectos el cobri con el 67% del total de la inversión proyectada seguido del oro con 13 punto 8 la inversión en nuevos proyectos básicamente concentrada el 50% en dos regiones en Cajamarca y en Apurímac en términos de la distribución para los proyectos en exploración como el cuadro gráfica lo que tenemos es básicamente un 50% poco más del 50% en cobre y otro 18% de la inversión en exploración en oro y con un 34% concentrado en exploración en Arequipa y un 13.2 en Cajamarca las perspectivas para el 2021 en lo inmediato lo que tenemos son cinco proyectos en construcción Mina Justa Quellaveco las ampliaciones de Toromocho y Santa María y Ariana que es un proyecto que está a la espera de una sentencia del poder judicial que le permita retomar el inicio de la construcción solo Mina Justa entraría en operaciones este año hacia el final del primer trimestre los proyectos nuevos que arrancarían construcciones en este año son siete tres nuevos la ampliación de Chauxin Chalcobamba fase uno que es el proyecto de reposición el segundo tajo de las bambas Pampacancha que es un proyecto de reposición de constancia de Jatme además tenemos tres proyectos que se habían postergado proyectos que originalmente estaban previstos para el dos mil veinte que estarían arrancando este año optimización de inmaculada corani y san gabriel y tenemos un proyecto que se mantiene que estaba originalmente en el cronograma para el dos mil veintiuno que ojalá pueda iniciar su construcción este año dependiendo de la decisión que tome el directorio me estoy refiriendo al proyecto de sulfuros llanacocha algunas novedades sobre esta cartera de proyectos ya me he referido al caso de mina justa que es el primer trimestre de este año entrando en operaciones que yabeco sigue su ritmo de construcción a un buen paso y se estima que la producción arrancará en el dos mil veintidós la ampliación de toromocho en realidad tiene dos fases y actualmente estamos a la espera de la aprobación de la modificación de ley ya por parte del cenace para iniciar la segunda fase la primera ya concluyó llanacocha sulfuros ya me refería a la posibilidad del inicio de operaciones dependiendo de la aprobación del directorio este año ampliación de iniciando obras el primer trimestre de este año pampacancha el once de enero felizmente anunció que había completado la consulta previa para este proyecto hay todavía pendiente completar algunos acuerdos individuales restantes con los dueños de tierras a fin de poder tener acceso completamente al sitio para el desarrollo del proyecto y corani a fines del 2022 estaba pendiente de obtener el cierre financiero sin embargo Bear Creek obtuvo alrededor de 24 millones de dólares por la venta de acciones y esto ciertamente es una buena noticia porque va a permitir el inicio de la construcción en corani las perspectivas en términos de producción nuevamente en el caso del cobre lo que vemos es una producción adicional consecuencia de la entrada de operaciones de mina justa que puede agregar no cierto unas 100 mil toneladas más en el caso de oro vamos a ver la continuación del proceso de recuperación seguramente este año vamos a ver de manera más notoria el impacto del proyecto que chermaine de llanacocha que inició operaciones al final del 2019 pero que por efecto de la pandemia digamos no ha tenido una gravitación tan notable como la que se hubiera podido esperar en términos de los otros metales tenemos en hierro camino a la producción creo que estamos bastante cerca hacia el 2022 debemos estar recuperando la inversión y este año digamos también en ruta para incrementar 5 mil toneladas métricas anuales adicionales de producción hacia el 2022 también las perspectivas para los metales son realmente muy positivas en el caso del cobre el principal driver es la recuperación económica en China la recuperación económica que se espera producto del mayor dinamismo al que tuvimos el año pasado de las principales economías evidentemente aquí hay unos riesgos que tienen que ver con el rebrote del virus entonces es una coyuntura ciertamente muy marcada por la incertidumbre pero nos mantenemos positivos respecto de lo que podamos ver este año en materia de evolución del precio sobre todo del cobre hemos leído ya las noticias del récord de compra de cobre por parte de China y ese es un excelente anticipo de lo que seguramente va a ser un año marcado por el mantenimiento de estos altos precios en los metales preciosos lo que vemos también es una coyuntura de precios altos no solamente por razón de constituir estos metales en estos metales preciosos en activos de refugio en el caso de la plata su mayor demanda en el oro también la mayor demanda por efectos la reactivación industrial lo mismo respecto del zinc y respecto del hierro nuevamente la variable crítica aquí es el desempeño chino y la reactivación en China y también en menor medida lo que ocurra en Europa y en Estados Unidos también actores que van a marcar esta tendencia que nosotros vemos positiva en materia de evolución de estos mercados el proceso de descarbonización y electrificación adopción de tecnologías limpias que son especialmente intensivas en el uso de cobre las celdas fotovoltaicas las turbinas eólicas las baterías de almacenamiento las redes de transmisión inteligente China por ejemplo está en un proceso dramático de renovación y ampliación de su red de transmisión eléctrica hacia una transmisión eléctrica inteligente intensiva muy intensiva en el uso de cobre están estimando una inversión solamente en la renovación de estas redes de más de 500 billones de dólares y evidentemente lo que está sucediendo ya con los vehículos eléctricos intensivos también en el uso del cobre y la cuarta revolución industrial también intensiva en el uso de metales el internet de las cosas la robótica los sistemas bio ciberfísicos y por otro lado la creciente el creciente consumo de cobre vinculado a la mayor afluencia y aumento de ingresos en los países en vías de desarrollo a excepción de China que ya ha alcanzado unos niveles bastante bastante altos pero ahí el principal driver va a ser el crecimiento sostenido de India y la mejora en los niveles de vida no solamente en Asia sino también en otras economías emergentes que todavía mantienen unos niveles per cápita de consumo y cobre relativamente bajos respecto a dónde podrían estar una vez que se conviertan en países de ingresos medios los desafíos para el sector he pintado una visión panorámica bastante positiva de lo que puede ser el 2021 en términos de la evolución de nuestra producción lo que viene sucediendo con la con la inversión una coyuntura de precios positivos que podamos aprovechar estas condiciones favorables yo diría que depende básicamente de dos grandes factores y son los dos enormes desafíos que enfrenta la minería en el país en primer lugar el desafío de la tramitocracia que es un problema no solamente para el sector minero sino para la inversión privada en su conjunto a lo largo de los últimos 20 años hemos visto una proliferación el crecimiento realmente sideral de las legislación la permisología las autorizaciones hemos pasado a tener 12 a más de 200 normas que tienen una incidencia directa sobre el sector según el cálculo del banco central de reserva la última actualización que nosotros hicimos con apoyo en el 2018 arrojaba 407 normas 232 procesos y 29 instituciones con algún nivel de injerencia en las actividades del sector tenemos una maraña burocrática que asfixia la iniciativa privada en general y la inversión minera en particular que tenemos que realmente abocarnos ¿cuál sería la palabra? destrabar simplificar racionalizar de lo contrario difícilmente vamos a poder aprovechar estas grandes oportunidades que nos presenta esta coyuntura y la gran promesa del sector minero de seguir siendo una locomotora el crecimiento de la economía peruana el otro gran desafío tiene que ver con la conflictividad ¿no es cierto? la conflictividad social es sumamente desafiante en términos de lo que plantea para el quehacer y la inversión minera y aquí digamos lo que vemos es una constante en términos de la participación de estos conflictos socioambientales mineros en el total de conflictos registrados por la defensoría del pueblo para los inversionistas yo diría que la conflictividad se ha convertido hoy por hoy en el principal desincentivo que enfrentan para dirigir sus flujos y desarrollar sus actividades en el país y aquí digamos conviene no perder de vista cuáles son las causas de esta conflictividad tenemos reiteradamente las referencias a conflictos incumplidos que son la causa inmediata identificable de algunos de estos problemas y enfrentamientos entre las empresas y las comunidades bueno resulta que del total de compromisos asumidos y esto es data de la propia el propio viceministerio de gobernanza territorial del total de compromisos asumidos lo cierto el 54% se mantienen abiertos apenas el 46% de los compromisos asumidos y sistematizados son clasificados como cerrados sin embargo de ese total de compromisos abiertos el 80% corresponden a compromisos que el estado peruano ha incumplido y lo más típico son ver actas en las que el estado a través de las mesas de negociación y las representaciones de los distintos ministerios firman y se comprometen a hacer cosas que después no hacen y vuelven nuevamente a suscribir y firmar los nuevos compromisos entonces ahí hay un desafío inmediato de lograr el cumplimiento de estos compromisos que el propio estado muchas veces es el que incentiva sin lograr cerrar sin embargo yo diría que la causa principal de la conflictividad social en el Perú tiene que ver con la persistencia de enormes déficits en materia de acceso a servicios públicos de bienes públicos de calidad como salud carreteras educación agua saneamiento lo paradójico sin embargo es que a lo largo de la última década la minería ha generado suficientes recursos como para poder cerrar esas brechas casi 40 mil millones de soles transferidos a las regiones producto del cano sin embargo apenas el 67% de esos recursos han sido ejecutados y aquí ya no me refiero a la calidad de la ejecución estoy tomando una métrica general 67% del total de ese presupuesto ejecutado evidentemente esto lo que genera es una enorme frustración la población sabe que los recursos están disponibles disponibles desconfía de sus autoridades y esto no hace sino nutrir y alimentar la conflictividad para poder atajar este problema de raíz resulta fundamental repensar el mecanismo del cano creo que hay un consenso emergente respecto de que esta este mecanismo que fue inicialmente concebido para llevar desarrollo a las comunidades más cercanas a las operaciones mineras no ha funcionado por distintas razones la falta de capacidad del estado es la principal pero tenemos que pensar fuera de la caja y imaginar nuevos instrumentos que nos permitan superar esta dificultad porque de lo contrario no vamos a lograr resolver el gran desafío que nos plantea la conflictividad social en el país en esa línea desde la sociedad y conscientes también de la importancia que tiene el comunicarnos y el establecer nexos distintos con la población a fin de dar a conocer lo que hacemos es que hemos emprendido esta campaña que ustedes ya deben haber visto en la televisión o escuchado en la radio que es la campaña minería de todos es una campaña que lo que busca es a través de distinto tipo de actividades las casas abiertas que son espacios en los que nos relacionamos con distintos públicos en las regiones pasando por el paradero minero que es una experiencia interesante de inversión en las universidades contacto muy intenso con los estudiantes spots en radio en televisión los microprogramas en radio lo que queremos es poder transmitir de manera propositiva de manera creíble y oportuna los mensajes de lo que hace la minería lo que representa para el país y los compromisos que asume respecto del medio ambiente y el cuidado de las comunidades esto nos ha permitido a lo largo de los últimos dos años lograr un giro respecto a las percepciones que hay sobre la actividad todavía es mucho lo que tenemos por hacer pero ya hemos comenzado a replantear la manera como nos comunicamos con el país y creo que eso está ya arrojando unos primeros resultados positivos parte de ello evidentemente significa reafirmar ese compromiso a través de las actividades que hemos venido desplegando en atención a esta emergencia sanitaria la actividad minera ha estado al pie del cañón desde el día uno acompañando al estado acompañando a la iglesia acompañando a los distintos grupos que en primera línea han estado bregando con la crisis sanitaria y eso ha significado un importante esfuerzo en materia de apoyo humanitario el aprovisionamiento de equipamiento a las instituciones de salud los tanques de oxígeno mil seiscientos tanques de oxígeno once plantas de oxígeno donadas casi seiscientas mil pruebas de descarte de COVID que fueron fundamentales en la primera etapa de la crisis los equipos los EPPs para el personal médico ambulancias movilidad además de información suministros de higiene mascarilla y además todo lo vinculado a la capacitación y apoyo con infraestructura entonces ha habido un notable compromiso de la industria que se ha sumado esta gran tarea que el país ha emprendido de combate contra el COVID y me complace anunciar además que estamos participando en esta segunda fase ayudando al gobierno con todo lo vinculado a la logística de la vacunación el día de hoy tuvimos una reunión con el presidente de la república una reunión muy importante en la que el sector privado nuevamente ha expresado su más total respaldo y voluntad para participar en lo que esté a su alcance para hacer posible esta vacunación masiva y apoyar sobre todo con el componente logístico que es el que mejor conocemos así que vamos a estar también apoyando en ese frente al terminar tenemos unos riesgos en el contexto nacional internacional y también unas enormes oportunidades los riesgos a nivel nacional evidentemente el retorno de la cuarentena en una segunda ola puede plantear unas restricciones ojalá que hayamos aprendido la lección respecto de la importancia de mantener las operaciones mineras funcionando pero ciertamente esa es una posible amenaza además el incremento de la inestabilidad política y social y hemos visto a lo largo de los últimos meses la proliferación de una serie de iniciativas de carácter populista que amenazan con dinamitar uno de los principales activos que tiene el país que es la estabilidad macroeconómica y fiscal los conflictos sociales pueden crecer producto de esta situación otra amenaza importante además una coyuntura electoral incierta que plantea serias interrogantes respecto al futuro que nos aguarda después de julio y un próximo gobierno y un congreso con sesgos anti inversión privada y anti minería esa es una posibilidad que no podemos destacar esas son las principales riesgos a nivel nacional a nivel internacional las nuevas oleadas de COVID 19 pueden llevar a procesos prolongados de cuarentena y eso evidentemente puede terminar teniendo un efecto negativo sobre la recuperación económica ya lo estamos viendo con las cifras que vienen saliendo de Europa y Estados Unidos además la demora en la vacunación plantea otros desafíos que también tienen una incidencia potencial sobre la ralentización del crecimiento y la recuperación más lenta de la economía global en términos de oportunidades a nivel nacional reitero el enorme el enorme la enorme riqueza geológica identificada y por identificar de ahí la importancia de la inversión en exploración ojalá ojalá un próximo gobierno un próximo ejecutivo y un congreso con una visión positiva y propositiva sobre la inversión privada y la mejora en las relaciones con las comunidades aledañas a las minas oportunidades también a nivel internacional la descarbonización y la electrificación que se viene dando a nivel mundial producto de esta transición energética nos presenta unas grandes oportunidades el Perú puede ser parte de la solución a la problemática del calentamiento global y eso tiene que ver precisamente con nuestro enorme potencial minero y lo mismo es cierto del potencial geológico que es ampliamente reconocido por el mundo en su conjunto y esa es una de las principales ventajas competitivas que tenemos como destino privilegiado de la inversión minera entonces yo lo dejaría ahí con cargo a poder absorber cualquier duda o consulta que puedan tener muchísimas gracias muchísimas gracias don Pablo de la flor muchísimas gracias por esta excelente ponencia información muy importante que trasciende en el ámbito minero y que justamente todo lo que tenemos ahora y que disfrutamos prácticamente de buenas regalías buenos ingresos para el estado es gracias a aquellos hombres ilustres peruanos que abrieron y operaron minas por eso es que es un honor saludar a todos aquellos en esta semana del ingeniero de minas del 11 al 15 porque constantemente aportaron a nuestro país y algunos nombres que uno recuerde y que tenemos aquí que gracias a ellos estamos en este gran cambio ingeniero Mario Samamé Bowio ingeniero Marzano ingeniero Guido del Castillo el ingeniero Jesús Arias el ingeniero Alberto Benavíes por decir algunos nombres ilustres que cambiaron la historia de la minería que son parte de nuestro legado de nuestro Perú y que gracias a ellos tenemos una minería pujante y seguramente habrán muchos más profesionales ingenieros de minas que hacen el gran cambio día a día en nuestro país aunque están lejos de la familia aunque estén lejos de su entorno pero con sacrificio con ímpetu con mucha calidad de profesional y con muchas ganas de hacer que esos minerales que están bajo la tierra tengan un gran destino el destino en la cual nosotros estamos actualmente viéndonos en estos momentos por medio de esta computadora o nos comunicamos por medio de un celular eso es gracias a los ingenieros de minas que saben trabajar desde las entrañas de la tierra para lograr y obtener beneficios que benefician a todos ustedes muchísimas gracias a los ingenieros de minas que he dado algunos nombres porque emociona verdaderamente que el día de ayer 14 de enero fue el día del ingeniero de minas antes de dar paso a las palabras de claustura del ingeniero Oliverio Muñoz vamos a pasar un video de toda esta semana en la cual ha estado trabajando todo un equipo detrás de estas cámaras que han logrado llegar a un excelente público adelante interno por favor señorita Mary para el video y luego las palabras seguramente de claustura del ingeniero Oliverio Muñoz buenas noches los que nos acompañan en esta semana de Ligero de Minas agradecer a nuestro señor decano del consejo departamental de Lima el ingeniero Rafael Ayosa por habernos apoyado aló hola ingeniero Muñoz primero vamos a pasar un micro luego continuamos con su con su participación muchas gracias 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 agradecemos a cada uno de nuestros opositores panelistas conferencistas equipo de comunicaciones y organizadores de la comisión de la semana de ingeniería de minas dos mil veintiuno y de la de la y y y y y y y Conferencias técnicas Conferencias magistrales Reconocimientos a los ingenieros de minas de bodas de oro y plata Audiencia de más de 500 espectadores por día Viéndonos en vivo y en directo en nuestras diferentes plataformas digitales Con un total de 6.000 espectadores a cada uno de ellos Agradecerles su asistencia Agradecemos a todos nuestros auspiciadores de la Semana de la Ingeniería de Minas 2021 Categoría Oro Compañía Minera Poderosa Operaciones Mineras Ariana Primax Minera Las Bambas Calidra Overprime Recefer Categoría Plata Pan American Silver Beta Dorada Zabar Corporación Logística Móvil Perú Sociedad Minera Cerro Verde Certimín Operaciones Ceprocal Operaciones Ceprocal Sí, ahora vamos a tener las palabras de clausura del ingeniero Oliverio Muñoz A quien le damos la bienvenida, por favor, ingeniero, adelante Lo escuchamos Gracias Jorge, gracias Mary Me acaban de informar que en verdad que nuestro señor decano no va a estar con nosotros en esta clausura Sin embargo, estamos todo el equipo de la junta directiva Acompañados, yo diría, por nuestros panelistas, público general Que se han dado cita a esta gran semana, la semana del ingeniero de Minas Sin embargo, no debo dejar de agradecer al señor decano del Consejo Departamental de Lima Del Colegio de Ingenieros del Perú, al ingeniero Oscar Rafael Ayosa Por habernos brindado los recursos para llevar a cabo esta semana de la ingeniería Asimismo, quiero agradecer a las ingenieras e ingenieros colegiados, profesionales de nuestra industria minera Señores expositores, señores panelistas, señores moderadores, señores periodistas, autoridades Damas y caballeros, muy buenas noches a todos ustedes A nombre de nuestra junta directiva del periodo 2019-2021 Reciban un afectuoso y cálido saludo en esta noche de clausura de la semana del ingeniero de Minas 2021 Dadas las circunstancias actuales ocasionadas por el COVID-19 Nos hemos reunido mediante nuestra plataforma virtual durante estos cinco días Para celebrar nuestra tradicional semana de la ingeniería de Minas El primero del calendario minero Quiero agradecer el esfuerzo también de mi junta directiva que me honro en presidir Al ingeniero Juan Quiroga por elaborar el programa de la noche Especial agradecimiento también a nuestro expresidente, el ingeniero Jorge Ardila Por guiarme en mantener los protocolos tradicionales de nuestras actividades durante toda la semana También al expresidente Gustavo Lujo por hacernos recordar siempre la tradicional y los hitos importantes que debe seguir esta semana del ingeniero de Minas También a nuestros ingenieros colaboradores Especial agradecimiento a los ingenieros que ayudaron a ser posible Al programa de temas técnicos durante la semana Esto relacionado a los cinco días durante, hemos llamado la mañana en realidad Porque en verdad al comienzo pensábamos solamente organizar durante la noche Pero vimos que era necesario la industria La industria y los profesionales esperaban que esta semana fuera una semana de compartir conocimientos, experiencias, tradiciones Como lo mencionó nuestro ingeniero Roque Benavides Creo que nuestra industria se merece esta y muchas otras actividades Y también del apoyo de todos ustedes Entonces agradecimiento especial al ingeniero Eduardo Medina y al ingeniero James León Que se encargaron de elaborar el programa del día lunes sobre los desafíos de la minería subterránea Al ingeniero Javier por habernos organizado el programa sobre los desafíos sobre la minería superficial Al ingeniero Oscar Calero por estar a cargo de la organización sobre los desafíos de la innovación y tecnología en la industria minera A los ingenieros Miguel Ángel Suya y Walter Casquino por organizar sobre el modelo de la pequeña minería Asimismo al ingeniero Carlos Villachica para organizar el programa de cómo convertir nuestros pasivos mineros en activos mineros Al ingeniero Lucio Ríos por organizar el programa del día de hoy sobre el modelo social También a los alumnos de la promoción de ingenieros de minas de la UNI 2020 Que fue su padrino el ingeniero Guillén León Por habernos dado su tiempo y hacer posible la organización de todos los eventos del programa del trabajo técnico de la mañana A ustedes mi agradecimiento Asimismo también a nuestras asistentes la señora Sara López y Mariana por dedicarle su tiempo y cariño a este gran evento Al equipo de comunicaciones representado por la señorita Mérica Yayi y la señorita Ingrid Quienes con su esfuerzo y dedicación dieron su tiempo durante toda la semana En estos cinco días hemos contado con la participación de representantes de las empresas mineras más importantes del país y del mundo Quienes ofrecieron 19 conferencias técnicas especializadas, 5 conferencias magistrales Y participaron de nuestros conversatorios junto a profesionales del sector, autoridades del gobierno y representantes de la academia Gracias a este evento desplegado hemos recibido con agrado una audiencia de más de 700 espectadores por día Viéndonos en vivo y en directo en nuestras diferentes plataformas Llegando a un total de más de 7000 espectadores A cada uno de ustedes les agradecemos por el gran interés y su valiosa participación Asimismo, de decirles que todas las presentaciones les haremos llegar en un directorio para que ustedes puedan revisarlo En cuanto ustedes tengan y crean el tiempo y el interés suficiente En este último día, no quiero también recalcar el homenaje y reconocimiento a los ingenieros de minas Que cumplieron bodas de oro y bodas de plata Profesionales que han dedicado toda una vida profesional llena de logros Y que son invaluable su legado y ejemplo para nuestras generaciones Para nosotros los ingenieros de minas, la minería es parte de nuestro ADN Está en nuestra sangre porque gracias a esta noble profesión Conocemos el futuro profundo de nuestras necesidades y fortalezas Y nos llena y nos permite superar obstáculos y extinguir en cada momento de crisis Una oportunidad para demostrar que podemos utilizar racionalmente nuestros recursos Asimismo, como lo ha repetido hoy día el ingeniero Roque Benadides Los ingenieros somos constructores del París Y gracias a nuestra profesión, trabajamos de la mano con todos los sectores productivos Y ahora en estos tiempos exigentes, la transformación digital, la tecnología y la digitalización Son parte de los procesos para optimizar los resultados y cuidar la salud, la seguridad De todos quienes laboramos en este sector ¿Cuáles son los desafíos que hemos encontrado en esta semana del ingenieros de minas? Creemos que tenemos que seguir trabajando para que nuestro país siga atractivo para la inversión minera Creemos que no podemos hacer minería si no realizamos mayores exploración en nuestro territorio nacional Y ahí tiene un reto la empresa minera, el Estado a través del IGMED Que creo yo que tiene que reinventarse para seguir explorando en nuestros andes del país Y encontrar nuevas oportunidades y nuevos yacimientos que puedan permitir que en los próximos años Tengamos los recursos mineros asegurados para abrir nuevas minas en beneficio de las comunidades de su entorno Y en beneficio del país Así mismo, necesitamos implementar, como lo decía hoy día el representante de la Sociedad Nacional de Minería El señor Pablo de la Flor Que creo que el tema burocrático, el tema legalista creo que nos está matando Y creo que ahí tenemos un gran reto, yo diría, de trabajar más con el gobierno De trabajar más con la sociedad civil, con los colegios profesionales A fin de darle una salida y apliquemos o diseñemos mecanismos Mecanismos que creo que nos pueden dar las facilidades De rápidamente poner en marcha esos proyectos o esa inversión gigantesca que tenemos Y que creo que es posible, que creo que es posible con los esfuerzos de todos los peruanos Podemos ponerlo en marcha, esa gran inversión Asimismo, necesitamos que nuestra pequeña minería siga siendo Yo diría, yo diría, la gran oportunidad para que muchos peruanos puedan desarrollarse Para que muchos peruanos puedan tener las oportunidades En el trabajo de esta pequeña minería Asimismo, tenemos el gran reto, yo diría, uno de los grandes desafíos y retos que tenemos Es de cómo, cómo hacemos posible que la conflictividad social que hoy se viene dando En nuestro sector, cómo convertirlo en oportunidades Como lo decía hoy día en mi conferencia Que estuve presente, acompañado por distinguidos panelistas Como Eligiero Roque Benavides El representante, el viceministro de Gobernanza Territorial Y el señor Guillermo Vidalón Creo que ahí tenemos una gran oportunidad Sabiendo que ya que la industria hace muchísimos esfuerzos De generar trabajo, de generar oportunidades En zonas donde ninguna otra industria lo lleva Sin embargo, creemos que Creemos que Creemos que tenemos un gran desafío ahí Creemos que tenemos una gran oportunidad De cómo revertir esa mala imagen que todavía tenemos Que nos han hecho ver que somos una industria Que solamente genera riqueza y no genera oportunidades Tenemos que demostrarlo Que nuestra industria, como hoy día lo repetía nuestro querido Roque Nuestra industria no tiene ningún problema De trabajar juntos con ninguna otra industria Ya lo he hecho Y sobre todo, no nos pueden decir que no se puede Que la agricultura no puede trabajar junto con la minería Y no solamente de ahora, sino de hace siglos Y a los pre-incas y los incas Y nosotros hemos trabajado juntos con la agricultura Y vamos a seguir trabajando juntos Y en este momento justo aquí en la sierra del Cusco Estamos trabajando con un equipo de la Universidad del Cusco Y un equipo de la Universidad de la Agraria Para ver cómo hacemos que en verdad Que esta gente de esta zona Tengan mejores oportunidades gracias a la actividad minera Creo que lo estamos haciendo Y eso le tenemos que rendir cuentas al país Que nosotros los profesionales No nos hemos cruzado de manos Y no nos vamos a cruzar Estamos con toda la energía Tenemos toda la capacidad Yo creo que la industria Nuestras empresas nos están apoyando Siguen haciendo su trabajo Creo que los gobiernos también Creo que hemos generado ya capacidades Y también seguro que hay muchas capacidades Que tenemos por desarrollar Como ya lo hemos dicho El tema de la tramitología Que nos está matando Y creo que eso es algo que podemos saber Entonces tenemos que agradecer a todos ustedes Los expositores A auspiciadores Moderadores Colaboradores Señores de la prensa Y a todos ustedes Por acompañarles durante toda esta semana Y en verdad No puedo dejar de agradecer Este Un agradecimiento especial En verdad Al señor Roque Benavides Por darnos su tiempo Por darnos su apoyo Su confianza En los diferentes eventos Que estamos realizando Como junta directiva En este periodo En verdad Roque Queremos en realidad agradecerte mucho Y estoy seguro Que el CONAMIN Que vamos a llevar en marzo Será de mucho éxito Y estoy seguro Que vamos a contribuir Con mayores conocimientos Con mayores experiencias Como tú le decías Vamos a compartir Las tradiciones mineras Vamos a sentir Nuestro peso Hacia el mundo Que vamos a seguir siendo Los primeros productores mundiales De los diferentes metales Y estamos seguros Que vamos a mostrar al mundo Que vamos a contribuir Con la plataforma Sobre el desarrollo sostenible En los modelos de gestión En los modelos de gestión social De la gestión ambiental De desarrollo económico Creo que los peruanos Tenemos todas las capacidades Podemos integrarnos Todas las ingenierías El colegio de ingenieros Los tenemos Que ya estamos trabajando en eso Y creo que no hay razón Para no poner en marcha La cantidad de proyectos Finalmente como digo Invitarlos A invitarlos A nuestras actividades Durante este año Continuamos con nuestros Martes de la ingeniería Los conversatorios Conferencias técnicas Conferencias magistrales El consejo El congreso nacional De minería Que vamos a llevar en marzo Y otros eventos Que estamos preparando Para seguir Llevando el mensaje De nuestra minería formal Responsable Sostenible Hacia toda la sociedad Somos un sector De grandes oportunidades Para los futuros Profesionales Creando empleo De calidad Para los estudiantes Para nuestros hijos Para nuestras comunidades Estamos ahí mirando Los modelos de educación Ahora para las comunidades De los entornos De las operaciones mineras Para seguir aportando En nuestra economía Y generando Conocimiento Y desarrollo Descentralizado En nuestro querido país En verdad Gracias a todos ustedes Que vivan Los ingenieros De minas Que en verdad Que nos hemos convertido Yo diría En los profesionales Que el país necesita Y por supuesto Y por supuesto Que aquí tenemos Integrado Lo integramos A todas las ingenierías A todas las profesiones En nuestra industria Trabaja Yo diría Tenemos el colegio Tenemos 18 especialidades ¿No? Estamos Yo diría Nos hemos hermanado Con las carreras Con las Capítulos De ingeniería agrícola Ingeniería agronómica Geología De sistemas Todas las ingenierías Están participando Activamente Con nuestra industria Y creo que Esa es también Una fortaleza Que tiene nuestro país Y nuestro sector A todos ustedes Muchas gracias Dejo por Dejo por clausurado Nuestra semana Del ingeniero de minas Muchas gracias Gracias por su Ingeniero Oliverio Muchísimas gracias Por las palabras finales Antes de dar Pase al ingeniero Roque Sánchez Que es vicedecano Del consejo departamental De Lima Quien dará Las palabras De clausura Permítame agradecer Muchísimo Al ingeniero Armando Gallegos Presidente Del directorio De Gerens Quien nos apoyó Totalmente Durante todo este tiempo De organización Del evento Queremos También En esta En esta oportunidad Agradecer A todos Los profesionales Que han apoyado Detrás de estas cámaras Para que se lleve a cabo Esta magnífica organización De este evento Escuchemos Las palabras Finales De clausura Las palabras De clausura Del ingeniero Roque Sánchez En nombre De nuestro decano Adelante Ingeniero Roque Sánchez Puede encender Su micro Por favor Muchas gracias Buenas noches Señor presidente Del capítulo Ingeniería De Minas Ingeniero Oliverio Muñoz Señores directivos Del capítulo De Minas Señores Expositores Señores Ingenieros Reconocidos Por haber cumplido Las bodas De oro Y plata En primer lugar Tengo el encargo Del señor decano Del consejo Departamental De Lima El ingeniero Oscar Rafael Anguillosa Para felicitarlos Por la realización De su semana De ingeniería De minas Y desearle Muchos éxitos Venideros De la especialidad En mi calidad De vice decano Y de los directivos Del consejo Departamental De Lima Hacemos extensivo Nuestras felicitaciones Por las actividades Realizadas En su semana Así mismo A mis palabras A todos los Expositores Principalmente Al ingeniero Roque Benavides García Referente De la ingeniería Minera Por último Mis felicitaciones Por la semana De minas Al presidente Quien Con su esfuerzo Y con dedicación Como le caracteriza Ha organizado Esta semana Tan brillante Esperando La reflexión De las palabras De los expositores Y dar Por concluido Esto dando Por clausurado A nombre Del consejo Departamental De Lima Y a nombre Del decano Del colegio De ingenieros Muchas gracias Y buenas noches Muchos éxitos Muchísimas gracias Ingeniero Roque Sánchez Por sus palabras En nombre De nuestro decano Oscar Angiosa Y antes de retirarnos Vamos a escuchar El himno Interno Gracias 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 Somos el colegio De ingenieros Somos todos Constructores En Perú Trabajando Juntos Lograremos Desarrollo Y paz En Perú Trabajando Juntos Lograremos Desarrollo Y paz En el Perú Los desiertos Siempre cultivamos Convertimos Agua En Viva Luz Sin cesarnos Andes Traspasamos Dándole al Suspento A multitud Vida Vida Los pueblos Mejoramos Y el futuro De la juventud Como ser Colegio De ingenieros Somos Constructores En Perú Trabajando Trabajando Juntos Lugraremos Desarrollo Y paz En el Perú Trabajando Juntos Lugraremos Desarrollo Desarrollo Y paz En el Perú Nueva ciencia Y técnica Aplicamos Con prudencia Y mucha Rectitud Con cuidado Al mar Lo cosechamos Nos llamamos Puro El aire Azul Y peruana Selva Disfrutamos Sin dañar Su vida En plenitud Somos El Colegio De ingenieros Somos Constructores Del Perú Trabajando Juntos Lugraremos Desarrollo Y paz En el Perú Trabajando Juntos Lugraremos Desarrollo Y paz En el Perú Lugraremos 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 Desarrollo Y paz En el Perú Trabajando Juntos Lugraremos Desarrollo Y paz En el Perú Trabajando Juntos Lugraremos Desarrollo Y paz En el Perú Lo En el Perú Bien, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, aquí directamente, de los que estamos en esta pantalla, y a todos los que nos ven por Facebook Live, agradecemos su participación en esta importante semana de la ingeniería y el club de May. de Minas, Semana del Ingeniero de Minas, del 11 al 15 de enero. Muchísimas gracias a todos ustedes por su audiencia, por su tiempo, su dedicación y esperamos que el siguiente año estaremos también no directamente pero sí como oyentes o participantes en este importante evento. Agradeciendo siempre al ingeniero Luis Alba, al ingeniero Ricardo Cáceres, ingeniero Alfredo Domínguez, ingeniero Félix Guerra, ingeniero Juan Quiroga, ingeniero Adelson Torres, ingeniero Miguel Berrocal, ingeniero Oliverio Muñoz. Asimismo a la empresa Asertiva que siempre nos ha acompañado y nos seguirá acompañando hasta que culminen las acciones de esta directiva que culmina en el mes o este año 2021. Muchísimas gracias a todos ustedes, a nuestros auspiciadores que siempre nos acompañan. Un gran éxito para todos ustedes. Feliz fin de semana. ¡Viva el Perú! 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 ¡Viva el Perú!